Le damos la bienvenida al doctor Álvaro Román, el presidente del Consejo de la Judicatura, que está con nosotros en un café con JJ. Doctor, buenos días. ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, le escucho. Gracias. Muy buenos días. Gracias, doctor. Una consulta para empezar esta conversación. ¿En su ánimo estuvo en algún momento intentar optar por otro periodo de la presidencia de la Judicatura? Más allá de que ya sabemos los pormenores, lo que está pasando hoy. ¿Pero estuvo en su ánimo, digo, la presidencia de la Judicatura? En ningún momento, Jamie, yo siempre he manifestado que soy un hombre democrático y que de acuerdo a la sentencia yo siempre estaba dando el cargo de su entorno. en el momento oportuno, de una forma temporal, mientras se convirtió en el titular. Yo no le hubiera querido mantenerme en el cargo. Hubiera aceptado la opción de ingresar en la terna de que en hoy, el presidente de la Corte Nacional, enviaba al Consejo de la Judicatura. En el momento oportuno, se me presentó la oportunidad de asumir la presidencia en forma temporal. Hemos aceptado la responsabilidad y usted ve que en poco tiempo hemos reconducido la acción tan golpeada y que encontró en una crisis tan profunda en el último momento. En eso creo que voy cumpliendo con ese deber ciudadano. Debemos asumir un cargo cuando quien lo requiera y la población lo requiera. Doctor, ¿por qué se ha constituido un tema tan complejo esto de la renovación de los jueces? ¿A qué se debe, doctor? En complejo no creo. Siempre el asunto es que en un concurso, como es un concurso abierto, pueden participar varias personas. A veces esas personas se sienten en un primer momento afectadas en sus derechos, pueden reclamarle. Pero previamente, si nosotros podemos observar, si usted se refiere más a la estructura del curso, en un primer momento se tuvo que operar a la unidad por varias incidencias, a las reglas del propio curso. Pues si usted, Dimi, en un primer momento se hizo el concurso, se hizo la computatoria por siete jueces, después se redujo a, digamos, diez jueces, después se redujo ese número, lo que se impudió en el tiempo de ciertos jueces. Después hubo inconsistencias en cuanto a la situación de la prueba de confianza, después hubo inconsistencias en cuanto a eso de las fuerzas del término y a la presentación. Es decir, después hubo esta inconsistencia que encontramos ciertos funcionarios de la ciencia de la pública que pidieron una increíble de las preguntas o la técnica. Es decir, estas inconsistencias nos llevó a qué? A establecer una nulidad y volver a votar nuevamente. Creo que el nuevo reglamento se fue fortaleciendo bajo las incidencias que se tuvo, de los concursos, y creo que estamos terminando en muy buena, en andar de bien. Niño, propieso con esta niña cautelar, pero creo que recién nomás me contaron que el día de ayer se negó ya la acción de protección en la ciudad de Loja, que la gente, y creo que ahora no... Vamos a seguir, vamos a seguir con todo el ánimo, con toda la fuerza y con toda la transparencia. Tenemos alguna pequeña intermitencia en la señal, pero vamos a continuar. ¿Cómo está el otro proceso de la conformación de las Cortes Especializadas que fueron aprobadas en la consulta popular? ¿Le corresponde a la Judicatura organizarlas? Entiendo que había un presupuesto, no sé si ya se los asignaron y se los entregaron, ¿Y en cuánto tiempo van a estar conformadas? A ver, tenemos otro concurso, Jimi. Acuérdese que tenemos un concurso de bancos elegibles. En eso el gobierno, por ejemplo, ya nos ocupó los 3 millones y 3 millones 800 mil dólares que requerimos en ese concurso. Sé que es para llenar todas las vacantes a nivel nacional, de las unidades penales comunitarias. jueces de tribunal penal, jueces de tribunal contencioso jurídico, jueces de tribunal contencioso jurídico, cortes superiores del nacional, más o menos para llenar posiblemente 547 de acuerdo con el puesto que tengamos. Tenemos ya el presidente. En cuanto a la pregunta que usted me hace sobre los jueces constitucionales aprobados en la última, encontramos que ya tenemos un pequeño estudio, hemos puesto socializado con el presidente de la nacional y con el presidente de la Corte Constitucional, ellos nos reprogramentaron, estamos rediseñando ese proyecto para poder lanzarlo. Pero en un primer momento habíamos dicho que necesitábamos solamente para, en forma discográfica, en total casi 85 jueces y más todo el personal de apoyo necesitamos por lo menos unos 6 millones y medio para tener solo de gasto corriente, más falta la infraestructura falta los si es que rediseñamos a una nueva a un nuevo que puede ser pasar de distritos a zonas, necesitaríamos más dinero en cuanto al gasto corriente. Eso todavía el gobierno no los ha asignado, ¿por qué? Porque la implementación, conforme vayamos estableciendo el cronograma, hay que hacer el gobierno para que asignen los tanto para el concurso como para el ganador. Doctor, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo, doctor. Hola, ¿cómo le va? Doctor, consulta. Recuérdeme si dentro del anexo de la pregunta de la consulta popular ustedes tenían un plazo límite para poder cumplir. Por ejemplo, la asamblea tiene 60 días para cumplir el tema de las leyes. En el caso de ustedes, para instaurar estas salas especializadas tienen un tiempo límite. Tenemos un año para organizar. Ok. Eso dice el anexo. Un año para organizar. Es decir, no nos están poniendo como un límite hasta un año, ¿no? Y digamos, tienen un año para organizarlo, entonces, en ese año nosotros tenemos que ir planificando y conforme, como ya conversamos con el ministro de economía, de finanzas y economía, con él ya le establecimos la necesidad y él está como muy sensible ante esa situación y ya habíamos dicho que como es mandato popular tenemos que cumplir porque si no nos diríamos bien o acción que tenemos permanente, ¿no? Yo creo que el ministro está con toda la con toda la predisposición para poder y como los fondos tienen que ir digamos signándose conforme vamos solicitando no creo que haya problema. Ah, el gasto corriente será para el año siguiente, el año 2025 que hay que presupuestarlo en el 24, el 25 y con eso no creo que estamos inconvenientes de estar. Además, Omar, acuérdese que nosotros organizaríamos y ya posicionarían el siguiente. En el siguiente periodo. Oiga, doctor, y con respecto a este tema de las salas especializadas, ¿cómo sería la elección o selección de las personas a cargo de esas salas especializadas? Y usted sabe que hay un gran temor de la población, la infección que puede generar la política en concursos de jueces. Hay un temor real y cómo podemos evitar que también la selección de esos jueces que van a estar a cargo de esas salas especializadas no sean predispuestas por movimientos políticos o por el gobierno o por poderes. ¿Cómo sería la selección de los jueces especializados? Bueno, primero hay un... Para evitar esa injerencia, lo primero que debe haber es que en los principales del Consejo de la Cultura no respondamos a... Tampoco si digo que no puedo coordinar con las instituciones pero no puedo ingerir en otra ni ingerir en... Creo que esa es la primera muestra de mi experiencia y de espíritu democrático es decir puedo colaborar pero no puedo intervenir en la otra Segundo garantía me parece que es el concurso abierto en donde pueden participar cada... Están aptas en la... El tercero sería la estructura del reglamento en cuanto a que vengan digamos personas tengan que no sean idóneas tanto como expertos como los... Creo que la garantía está también en los expertos ¿no? En lo que podíamos coger el modelo del curso de la nacional en donde tenemos dos dos grupos de expertos profesionales de derecho que van a calificar los méritos y van a calificarlo entonces y creo que evitaríamos esa injerencia política yo creo que en ningún momento si es que nosotros nos mantenemos entre la información en forma una en forma sea lo más observado y pueda ser revisado las formas que sean necesarias creo que vamos a tratar de establecer nuestras tarifas ¿Y ustedes este actual consejo de la judicatura haría ese reglamento para empatarlo o ya creen que debería ser la nueva judicatura o las nuevas cabezas de la judicatura en las que tendrían que llevar a cabo este proceso? No creo que podríamos hacerlo nosotros deberíamos iniciar nosotros el concurso y creo que por responsabilidad no más que todo acuérdense que tenemos ya dos concursos sería el tercer concurso que estaríamos convocando tenemos que hacer evaluaciones y eso hace que el consejo actual esté actuando en forma final ok y ahí viene un habíamos conversado con el alí rosada y él nos retroalimentaba deberíamos considerar también dentro de los legibles que ya han venido resolviendo durante 14 años las acción en todas las garantías nos decía y nos hacía caer en cuenta que tenemos ya un como dice una base en gente que tiene mucha experiencia porque no podemos escoger gente recién de las universidades que cree saber derecho total de acuerdo es que es constitucional no solo resuelve materias constitucionales sino es que están relacionadas con la constitución pero en la constitución tenemos en la propia constitución tenemos materias de niñez materias de los vulnerables tenemos materia mercantil materia es decir la constitución nos desarrolla que el juez no debe ser solamente concentrado en constitucional sino debe manejar todas las áreas del derecho es decir el ars administrativo tributario es decir tiene que ser un juez de altísima calidad entonces no es cualquier juez yo creo que tenemos un un error al considerar que debe ser un gran constitución creo que un juez constitucional debe tener un nivel todos los jueces no este pues tiene varias materias es como el juez nacional el juez nacional llega al cargo del juez nacional pero debe manejar tratados internacionales tratados de derechos tratados de derechos de los 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 las sentencias de la corte y tiene que conocer sentencias de el de la corte la corte es decir ahora el derecho ya no es solamente una rama es es perfecto doctor y finalmente doctor usted decía que ya esta acción de protección planteada contra el concurso de jueces ya fue desestimada la pregunta es una vez superado esto y siguiendo las fases y todos los procesos ¿cuándo podría culminar esta selección de nuevos jueces? a ver nosotros hicimos una una reubicación de la cronograma y según la información del área técnica tenemos un retraso de ocho días entonces debíamos haber terminado en octubre estamos terminando en septiembre primero o segundo ese sería el cronograma pero guarde sumar tenemos todavía fases de méritos y de oposición todavía podemos enfrentar nuevas acciones de protección lo más importante ha sido que los jueces ya no están otorgando las medidas campelares que son eso nos favorece para poder seguir podemos tener acción de protección sí que nadie les quita el derecho porque estamos en un estado constitucional y que se le otorga la garantía de una violación a un derecho pero lo que estamos viendo los jueces es que revisen solamente me parece que solo la única que otorgó fue la jueza de Quevedo pero el juez de Loja ya no otorgó me parece que también eso hace que no demos el mensaje al constituyente gracias al doctor Álvaro Román presidente del consejo de la judicatura por su comparecencia aquí en un café con Jotajot esta mañana son las 7 con 17 minutos muy amable doctor de la judicia